Tengo la cabeza que me va a estallar, de verdad, ¿eh? Si es que me van a sorprender. Robert, ¿por qué no te tranquilizas y confías más en ti? Son solo las pruebas de la fase general y ¿estás bien preparado? Que si es que no me tenía que haber metido un embolado así, de verdad. Que Alicia, la universidad, no es para mí. No, claro. Tú eres más de la calle. Venga, anda, vamos a centrarnos. A ver, ¿qué es la polisemia? Pues la polisemia es cuando una palabra tiene más de un significado, ¿no? Depende de cómo use la frase. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, blanco, que es un color, el blanco. Blanco, que es un hombre de raza blanca y un objetivo. Bien. A ver, ¿y qué me dices de la homonimia? Pues... que me he quedado blanco. Que mira, es otra forma más de usar la palabra blanco, ¿eh? Vale, bien, pero vamos a centrarnos en la homonimia. Bueno, pues la homonimia había de dos tipos, ¿no? Las palabras homófonas y las palabras homo... homó... Homógrafas. Homógrafas. Lo tenía en la punta de la lengua, pero es que estas palabrejas las traen macho. Venga, anda. A ver, ¿qué son las palabras homófonas? Pues las palabras homófonas... Mira, de verdad que yo paso, que no me presento. ¿Pero qué estás diciendo, Robert? Que quedan unas horas para el examen. Que pues lo siento mucho de haberte hecho perder el tiempo, de verdad, pero que no, que no, que no, que paso. Muy bien, pues yo lo siento, pero no voy a dejar que te rindas. Y mucho menos después de todo lo que te has esforzado. Mira, los exámenes nunca han sido lo mío. ¿Y si me van a catear? Que no, que no me presento. ¿Me estás hablando en serio? Pero vamos, lo tengo clarísimo. Muy bien. ¿Pero dónde vas? Claudia, anoche... ¿Qué? Pues que tampoco... Llevamos mucho tiempo así. No creo que se acabe el mundo por eso, ¿no? Es que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que hicimos el amor. Ay, no exageres. No exagero. Solo constato una realidad. Mira, Antonio, no sé. Yo creo que solo sea responsabilidad mía. Hombre, no, no. No, claro. No, claro. Hijo, para esas cosas hay que estar a gusto, no sé. Hay que crear un clima. Estar los dos tranquilos, no sé. Tampoco somos adolescentes que tengamos que estar haciendo longa dos por tres ahí todo el rato. ¿Será el estrés? Estás teniendo una época muy dura en comisaría, ya sabes, no sé. Pues igual... Después de estar todo el día por ahí peleando, pues... Llego a casa, estoy cansado. Ya, pero que estas cosas en la pareja son importantes. Ven, ven, déjalo. Antonio. Tú sabes que yo te quiero, ¿no? Pero no se trata de amor, se trata de deseo. Y tengo la impresión de que tú ya no... Bueno, hombre. Tampoco es eso. El deseo es la fuerza que mueve el mundo. Estoy cansado de verlo en la consulta. Cuando eso falla, falla todo lo demás. ¿Cuántas parejas se van a traste por eso? Oye, algo que te moleste de mí, que te haga sentir mal. Oye, que no, Antonio, que no, que no eres tú, que soy yo. Ya está. ¿Tú? Sí, yo, 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 yo. Que se acerca mi cumpleaños y ya está. Y no paro de darle vueltas a la cabeza. ¿En qué piensas? Pues no pienso. Es que me miro al espejo y no reconozco a la señora que veo en frente. Eso es lo que me pasa. ¿Pero qué estás diciendo? Nada, no estoy diciendo nada. Ya te he dicho más de lo que tenía que decir. Si no lo entiendes bien y si no lo entiendes, ¿por qué quieres que yo te diga? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué os pasa, tío? Sois un coñazo, ¿eh? Pues nada, que dice que ahora no se quiere presentar al examen. A ver si lo puedes convencer tú. Yo ya sabía que no se presentaba a ningún examen. Este es un moño, un cobarde. Desde pequeño hacía lo mismo, se quedaba en la cama y cuando nuestra madre lo llevaba a atlastras hasta la puerta se ponía a llorar como un bebé. ¿Pero qué cobarde? Si el único que lloraba es el que eras tú. Cobarde, sí, pues pareces un cobarde y tirado al Robert delante de tu novia. No sé cómo no te da vergüenza, tío. Ahora te digo una cosa, me alegro mucho verte así. Se demuestra que no eres distinto a mí. Eres otro batista al que le da miedo a la universidad porque le queda muy grande. ¿Sabes qué te digo, Robert? Que tu hermano tiene razón. Me has tenido engañado durante todo este tiempo, así que sepas que estoy muy decepcionada contigo. Pues a mí no me extraña, si éste siempre se enfrenta así a los problemas. Venga, va, que ya me ha visto calas pelotas, hombre. Toma, pregúntame por la homonimia. Bueno, no, mira, no me pregunte. Ya te lo digo yo, hay de dos tipos. Las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Ejemplos de palabras homógrafas. Pues mira, vela, que puede ser un trozo de tela grande que se pone en los barcos para navegar con el viento. Y vela un cilindro de cera que se usa para alumbrar. Muy bien. Muy bien, sí. A ver si ya la puedo sobar de una vez. ¿Y a qué hora dices que ocurrió? Pues hace dos horas. Salí de mi casa para ir al gimnasio. ¿Y cómo ocurrió? Estaba paseando tranquilamente por la calle, a mi bola. Y me metí en el callejón que hay ahí al lado del barrio Grifo y me atacaron. ¿Y por qué pasaste por ese callejón? Eso no está de camino al gimnasio. No, porque estaba buscando algo. ¿Qué buscabas? Monstruos. Monstruos. ¿Qué pasa? ¿Que hay monstruos en el barrio del Grifo o qué? ¿Que si hay monstruos? En ese callejón había anacondrias. ¿Ana qué? Anacondrias. Ah, ya sé de lo que hablas. El jueguecito ese. Es que Monster Cats me la muchísimo. Esos bichos están por todas partes. En cementerios, en museos. Incluso en esta comisaría. Esto está petado. Mira, si te descargas la aplicación del móvil, puedes verlo. Quita, quita. Pero yo no sabía que eso era tan peligroso. Peligroso, peligroso no es. Ah, no, es súper adictivo. Eso sí. Hombre, yo no me pienso descargar la aplicación esa. Y te recomiendo que después de lo que ha pasado, te centres en el gimnasio y te dejes de monstruitos. Que por cierto, ¿qué tal, Max? ¿Cómo le va la vida en Barcelona? Está encantado. El catalán se le resiste todavía un poco, pero a las catalanas parece que no tanto. No hay ingenifigura, tío, ¿eh? Bueno, necesitas algo más, que es que me tengo que ir a abrir. ¿Cómo se produjo el asalto? No sé, debieron de seguirme y cuando me metí en el callejón allí me acorralaron. Eran dos chavales con navajas. ¿Y cómo sabes que eran chavales? ¿Les viste la cara? No, pero por cómo hablaban... Vale. ¿Te fijaste en algún otro detalle? ¿Qué vais, Pe? Me pidieron el móvil, se lo di y es que eché a correr hasta que llegué a mi casa. Me he pegado una buena ducha y me he intentado tranquilizar un poco y cuando lo he conseguido, pues he venido aquí. Bueno, pero piensa un poco, que a veces retenemos más información de la que conscientemente recordamos. Es que no sé. Vestían ropa de deporte. No eran kinkis, ¿eh? Vale. No sé, no sé más. Espera, ¿eh? Que recapitulamos. Entonces, dices que aproximadamente a las siete y media de la mañana tú pasaste por un callejón del barrio del Grifo para buscar anacondrias. Y te asaltaron dos chavales que vestían ropa de deporte. Es eso, ¿no? Te robaron el móvil. Pues mira, apúntame aquí la marca de tu móvil. Espera, espé, espé, espé. ¿Y si me tendrán una trampa? ¿Y por qué dices eso? Claro. ¿Y si fueron ellos los que cebaron el callejón con las anacondrias y se quedaron ahí a esperar a que un pringao como yo entrara ahí para robarles? Tomo nota. Pues mira, aquí te dejo marca y modelo del móvil y cuando mi madre se entere me va a echar una peta. Madre mía. Patito, ¿por aquí? Buenas noches. Sí, ya ves. Hola. Espe, este chico viene a denunciar un robo. ¿Te puedes ocupar de él un momento que tengo que hacer una llamada urgente? Claro, claro. ¿Qué le ha pasado? Estaba acá haciendo monstruitos cuando lo robaron el móvil. Mi compañera se ocupa de ti, ¿vale? Otro que ha caído la trampa. ¿A que te metiste en un callejón y ahí te asaltaron con navajas? Sí, justo eso. ¿Lo ves, Espe? No soy la única. Esto es una trampa. Estaba claro que era una trampa. Puede ser, sí. Bueno, pues ahora me cuentas, aunque me parece que la película me la voy a saber de memoria. Bueno, si apareciera mi móvil me avisáis, ¿verdad? Hombre, claro. Vale, que me voy que tengo que abrir. Guapa. Y tú, mucha suerte. Gracias. Y tú, siéntate. Me vas contando. Nunca pensé que Robert llegaría a presentarse a las pruebas de acceso a la universidad. No eres la única que dudaba de él. Él también ha tenido que enfrentarse a sus propios miedos. Esta mañana, horas antes del examen, ha decidido no presentarse. Y tú le has dado un buen empujoncito para que no tirara la toalla, ¿no? Un mega empujón. No sabe la suerte que tiene contigo. Bueno, es normal que le apoye. Soy su pareja. Además, creo que puede ser un muy buen inspector de policía previo paso a la universidad, claro. Oye, ¿y tu padre qué tal va? Bien, bastante recuperado y con los preparativos de la boda. ¿Quién iba a decir que acabaría casándose con Monse y Barra? Pues sí. Y dentro de nada estarán de luna de mí. No te veo muy entusiasmada. No, no. Sí, me alegro mucho por él, pero la verdad es que cuesta asimilarlo. En un año la vida ha dado un vuelco. Y no solo por la muerte de mi madre y las circunstancias que la rodearon, sino también por la imagen que tenía de mis padres. Bueno, te afectó mucho saber que se iban a divorciar. Y descubrir que mi madre tenía un amante y que esa persona era Fernando Quintero. Son muchas cosas, Claudia. Pero lo que más me duele es la decepción. Yo pensaba que mis padres estaban hechos el uno para el otro. Eso ya te lo he dicho en varias ocasiones. Detrás de un matrimonio modélico hay a menudo grietas enormes. Y en este caso hay un socavón. Y para rizar más el rizo, mi padre va y se casa en tiempo récord y con la inspectora Ibarra. ¿Es para alucinar o no? Pues sí, yo también alucino, como dices tú. Ya sabes que el pasado de Ibarra y el mío tienen conexiones no demasiado felices. Llegué a odiarla tanto. Lo sé, lo sé. Pero la vida da muchas vueltas y me alegro por ella y por tu padre. Ojalá sea muy felices. Sí, yo también lo espero. Pero para mí va a ser un shock verla moverse por los espacios donde lo hacía mi madre. Cada vez que pienso en eso, se me hace un nudo en el estómago. Tendrás que hacer un esfuerzo, Alicia. Además, tu padre sabrá ser ecuánime. Te adora. Eres su niña. Ya veremos. Y a favor de Ibarra te diré que la enfermedad le ha dulcificado mucho el carácter y que es extremadamente inteligente, con lo que no hará nada que te pueda hacer sentir mal. Ojalá. ¿Ocurre algo? No, 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 no. Otra cosa. Quiero que hables con Laura sobre un tema de clonación de tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? Es un poco urgente. Muy bien. Venga. Hasta luego, Claudia. Hasta luego. Hola, Pati. Pati, ¿qué te pasa? ¿Que no me haces caso? Tía, ¿no ves cómo estoy? En serio, cuenta la cola. No, o sea, la cola ya estoy desde anoche, que no me contestas el mensaje. Bueno, pues si no te he contestado ha sido porque no he podido, Olga. No sé, ya lo sabía yo. Jairo va a querer exclusividad para ti y yo, que soy tu mejor amiga, a la cola. ¿Verdad? Dices unas tonterías que me han robado el móvil. ¿Cómo? Con lo que oyes. Dos tíos me apuntaron a punta navaja y ala. ¿Qué dices? Lo que oyes. Iba súper distraída, jugando al monster catch de las narices. Y claro, vi un callejón en el que había una baliza roja de nivel 25 en el que había mazo de anacondrias. ¿Pero qué me estás contando, Pati? Por lo que oyes, tía, que por mi culpa, por estar cazando monstruitos, me han robado el móvil, ya está. ¿Y les viste la cara? Pues no, tía, iba acojonada. Bueno, pero ¿cómo vestían? ¿Te dijeron algo? ¿Qué te dijeron? Pero bueno, tú te estás escuchando, que eres igual que tu madre. En vez de preguntarme por mis sentimientos, que me lleve un susto de muerte, ¿vas y me haces un interrogatorio de policía a la hora? Pati, para ayudarte, ya te dije que el jueguecito ese de las narices te iba a traer problemas. Pues tía, yo qué sé, ellos me pidieron el móvil, yo se lo di y salí corriendo. Vale, pero ¿has puesto ya la denuncia? Sí, he puesto la denuncia, lo que pasa es que no sé si va a servir de algo. Pero tía, en serio, tú no sabes qué vergüenza he pasado, ¿eh? Teniendo que explicar a toda la comisaría que me han robado el móvil por estar cazando monstruitos. Bueno, pero esa es tu única opción de recuperarlo. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Que te gusta hacerte la dura conmigo o qué? ¿Yo hacerme la dura contigo? ¿Para qué? Te llevo llamando desde que me he despertado, no has puesto ni un mensajito. Que me han robado el móvil, ¿qué hago? ¿Pongo un cartero en mitad de la calle para que todo el mundo se entere o qué? Pues haberme lo dicho, te han robado el móvil y ¿cómo dejas que te roban el móvil? Oye, que yo no he dejado que me roben el móvil, ¿eh? Lleva distraída, jugando y bueno. ¿Jugando? ¿No sería jugado al Master Coach este? ¿Lo conoces? Pues claro que lo conozco, si quien te ha despedido a un carretillero porque iba ahí por el almacén con la carretilla y cazando monstruos con el móvil. ¿Cómo está la peña? ¿Y cómo está la peña? Bueno, y hace poco se colaron dos en el almacén persiguiendo a una manada de macandrones. Macandrones, colega, estamos ya unos cuantos ahí pensando que los querían robar con las llaves inglesas con todo para pegarnos. Macandrones, nos estamos viendo locos. Pues mira, mi padre me ha contado que el otro día fue un niño con la nariz rota a la consulta, ¿sabes? Y todo por ir jugando por la calle, se chocó contra una farola. Y la madre mientras le curaba no para ver darle collejas. Madre mía, pero si es que este juego es la leche, te lo digo en serio. ¿Y tú, Jairo, cómo es que no te has enganchado? No, no, yo no quiero ni probarlo porque me engancho seguro. Yo soy un montón de pato en esas cosas. Bueno, dime dónde te robaron, anda, que me voy a enterar de quién ha sido. ¿Para qué? Pues para qué va a ser, Pati, para cortarle la mano. No, 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 tú te quedas aquí tranquilito, que yo ya he denunciado. Ah, ha denunciado a la policía, muy bien, muy buena ciudadana, pero si lo que quieres es conseguir tu teléfono, me avisas. ¿Se puede? Justo en este momento estaba pensando en ti. Espero que cosas bonitas. ¿Tú qué crees? Ya sé que estás muy ocupado, pero es que no dejo de darle vueltas a lo que hablamos ayer. ¿Qué te preocupa, cariño? Lo que dijiste de vivir en tu casa, me incomodaría ocupar el puesto de Carmen. No ocupas nada, ni en mi corazón, ni en esa casa. Ya, pero me sentiría como una invasora, viviendo en la casa que los dos planeasteis juntos. Enseguida te harás con la casa. Y si necesitas que cambiemos muebles o la decoración, no hacemos un problema. Pero en la casa hay libros, fotos, un montón de recuerdos. Que son tuyos y de Carmen, pero también son de Alicia. ¿Cómo se sentiría ella si metemos todo eso en una caja y lo llevamos al desván? Sí, dicho así, pues no sé. De todas formas, Alicia es muy comprensiva y apenas se hace vida en la casa ya. Ya, pero no deja de ser su hogar. Y un hogar es un lugar prácticamente sagrado. Yo personalmente no me atrevería a tocar nada, pero a la vez tampoco me sentiría cómoda viviendo tal cual está. No veo tanto problema, la verdad. Pues piénsalo al revés. ¿Por qué no te viene esto a vivir a mi casa? Es grande y tengo una habitación de invitados por si Alicia quiere quedarse alguna vez. Eso tampoco es solución. ¿Lo ves? Tú no estarías cómoda en mi casa como yo no estaría cómoda en tu casa. ¿Qué me quieres decir? ¿Que no nos vamos a ir a vivir juntos después de la boda o qué? Por supuesto que sí, pero a mí me haría mucha ilusión crear nuestro propio espacio. Y para eso tendríamos que alquilar un piso que nos gustara a los dos y ya está. Me parece una gran idea. Solo hay una cosa que me sabe mal. ¿Cuál? Que no se me haya ocurrido a mí. Ah, otra cosa. El viaje de novios. A ver, ¿qué...? Ya sé que tú estás mirando Maldivas, Indonesia... Pero es que a mí me haría muchísima ilusión ir a Nueva York. Pues no se hable más. Nos vamos a Nueva York de viaje de novios. Perdón. Pasa, Sergio, si yo ya me iba. Bueno, te dejo, cariño. Hasta luego. Adiós, Monse. Son para firmar. Muy bien, ya los miraré y se los daré a Miriam. Felicidades. Que en el despacho no se habla de otra cosa que de tu boda. No sabía que los empleados tuvieran tiempo para cotilleos. Me ha parecido oír que vais de viaje de novios a Nueva York. Ya sabes que yo hice mi máster allí. Conozco un montón de sitios preciosos a los que podéis ir. No hace falta, muchas gracias. Nueva York es una ciudad que no te la acabas. Así que no tengáis prisa por volver. Ya sabes que yo, sin problemas, me quedo al frente de la nave. Sergio, no me chupo el dedo. Sé que pretendes poco a poco hacerte con el control del bufete. Hasta desplazarme del todo, pero no te lo voy a permitir. Soy el socio mayoritario. Mal que te pese. Hola, guapa. Hola, Sergio. ¿Estás ocupado? Para ti nunca. Oye, ¿quieres que coja entradas de un espectáculo de danza para esta noche o tienes otros planes? Soy todo tuyo. Oye, Salima, las lentejas estaban buenísimas. Tienen un toque que me ha recordado un montón a mi madre. Qué bien, no te me alegro. Bueno, espero que el salmón también te guste. Seguro que sí. Oye, que es de María. Desde que ha vuelto de vacaciones casi no la he visto. Calla, calla, que me tiene contenta. Se cree que todavía está de vacaciones. ¿Dónde? ¿Aquí en Distrito Sur? Desde que se presentó Reinaldo, sí. ¿Y quién es Reinaldo? Bueno, Reinaldo es un cubano que conoció estando de viaje. Lo tiene instalado en casa y no hace más que distraerla. Y cuando viene, está más pendiente de él que de otra cosa. Bueno, que te dejo comer tranquila, que si no te lío. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Que hay de plato del día? De primero lentejas. Bueno, ¿qué? ¿No me vas a contar nada del examen? Pues no, porque te vas a quedar muy decepcionada conmigo. Anda ya, Robert, pero sí sé perfectamente que ibas muy nervioso. Pues no he dado una. Toda la mañana y para nada. Si es que no me tenía que haber presentado. Lo importante era intentarlo. Y ahora que ya sabes cómo lo hacen, seguro que la próxima convocatoria te es mucho más hacía. No, no, para mí ya no va a haber el próximo. No sé, yo creo que deberías volverlo a intentar, pero bueno, es tu decisión. No puedo volver a intentarlo porque... porque ha probado. ¿Pero cómo me haces sufrir así? Tenías que haber visto la cara que has puesto. Hombre, yo lo volvería a intentar, ¿eh? Muy bien, muy bonito. Y encima te burlas. Pues sabes que te digo que no mereces ni que te felicite. A ver, el resultado oficial lo dirán dentro de una semana. Pero yo he estado comprobando las preguntas y me han salido de diez. Qué bien, me alegro un montón. ¿Qué pasa? ¿No vas a dar un besito para celebrarlo o qué? Además, si no hubiera sido por ti, nunca lo hubiera conseguido. Ha sido tan pesada que solo por no irte más... Mira, me lo he tenido que sacar. A ver, ¿qué te han preguntado? Pues por las palabras homónimas. ¿Después creer en la potra que he tenido? Bueno, pues ahora ya pensaré en la universidad. Yo de universitario. Bueno, ya verás cuando llame a mi madre y se lo cuente. Se va a poner de contenta. ¿Y por qué no la llamas ahora? ¿Qué pasa, mamá? Que soy el rover. Oye, que tengo que darte una noticia. No, no, que va. Buena. Buenísima. Como ya os habrá contado Espe, se están produciendo una serie de robos de móviles. Y todo indica que los responsables son dos jóvenes que aprovechan el juego este virtual de los monstruitos. Este que se ha puesto de moda. Sí, el Monster Catch. Pero no es un juego virtual, sino realidad aumentada. ¿Cómo es realidad aumentada? ¿Qué pasa? Que los monstruos son más grandes, son gigantes. A ver, yo tampoco estoy muy puesta en esto. Instruyenos un poco, Laura. Es eso de la realidad aumentada. Pues se trata de combinar los dos mundos, el real y el ficticio, a partir de procesos informáticos. Es como dos mundos en uno. ¿Quiere decir que en este despacho puede haber monstruos virtuales? Pues cómo va a haber aquí monstruos. Estarán en el ordenador, digo yo. A ver, Nacha, tiene razón. Este despacho podría ser un nido de monstruos, lo que pasa que no los vemos. Claro, porque necesitas una aplicación del móvil, ¿no? Sí, 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 la aplicación del Monster Catch. A ver, que igual yo soy muy tonto, pero ¿qué gracia tiene ese juego? Bueno, a ver, la gracia es que acumulas puntos cuando vas cazando monstruitos de estos en el mundo real. ¿Tú no has visto últimamente que la gente siempre va por la calle con el móvil pegado a la cara como zombies? Sí, si a mí esta mañana una tía me atropelló porque dijo que iba a cargar de dragonis. ¿Qué me estás contando? Que nos estamos volviendo todos locos. Bienvenido al futuro, Elías. Oye, es que de verdad que yo no le doy la gracia a cazar monstruitos con un móvil. Pues no diré nombres, pero conocemos a mucha gente enganchada al juego este. Bueno, eso da igual, vamos a centrarnos un poco. Nacha y Elías, atrapada de esos dos chavales que van asaltando por ahí a los cazadores de monstruos. Y hacerlo rápido. En este caso no debería tener mayor dificultad. Yo creo que deberíais bajaros la aplicación. Va a ser un minuto. Ya lo he hecho. ¿Y no te irás a poner tú a jugar a eso ahora? A ver, si queréis cazar a los cacos, lo mejor es familiarizaros con el juego. Debéis ser jugadores del Monster Cuts, vamos. Para eso estoy yo. No den la murga, Elías. Si tienes que cazar monstruos, pues cazar monstruos y ya está. ¿Qué pasa? ¿Que te roncas las tronchas ahora con el móvil? Anda. Oye, pídselo a otro. ¿Qué entiendas? Pídselo a Robert. Elías, que te bajes la aplicación y que te pongas a cazar monstruos. Es una orden, ¿vale? Hay una cosa que debéis saber sobre el modus operandi. Lo que hacen estos tíos es poner comida virtual en algunos lugares para cebarlos de monstruos. Suelen ser lugares oscuros, poco transitados y así pues dan el palo al primer pringado que pasa por ahí. ¿Y cómo consiguen los monstruos esos? Los compran, sí. Eso no es nada comparado con lo que consiguen con los teléfonos inteligentes. Yo cada vez entiendo menos. Tú tranquilo que yo lo tengo claro, compañero. Vámonos de casa. ¿Y tenemos alguna descripción de estos tipejos? No. Según todos los testigos no hay nada que los identifique. Pero eso sí, todos coinciden en que llevan ropita de marca. Toma. Ya la tienes instalada. Hala. Muy bien. Pues nada. Venga. ¡A jugar! No saben lo que es, miralles. Qué lástima. Me echaba de menos estas escapadas a Kabul. Oye, ¿nunca me has explicado por qué llamáis a este barrio Kabul? Bueno, me lo pude imaginar. Es de otra época. Pues me parece mentira que seas capaz de moverte por estas calles como pez en el agua. No sé si viniendo de ti eso es un piropo. Cariño, es un piropo. Porque tienes un don que yo no tengo. Te mueves igual de bien por ambientes refinados que por ambientes populares. No sé si era que he salido mamá. Bueno, ¿me vas a contar ya por qué has venido? Porque supongo que no es para tomarte un café. Simplemente quería verte. No sé, ayer te vi un poco tocada por el día entero. No me apetece hablar de eso, papá. Además, hoy es un día de celebración. Robert ha aprobado el examen de ingreso en la universidad. ¡Qué bien! Pues fielcítale de mi parte. Lo haré. ¿Y esta noche no me esperes a cenar? Entonces se ha hecho bien en venir a verte. Porque quería comentarte un par de cosas. La primera, que Monse y yo hemos decidido ir a Nueva York de viaje de novios. Eso es fantástico. Además, es la mejor época del año para ir. Central Park tendrá unos colores rojizos preciosos. Monse nunca ha estado. Pues seguro que le encanta. Bueno, y la otra cosa que quería comentarte es que esta mañana hemos estado hablando ella y yo sobre dónde vamos a vivir. A ver, no es algo que me preocupe demasiado, pero a ella sí. Digamos que no se siente muy cómoda con la idea de vivir en nuestra casa. Pero es por mí. Ya sabes que yo tengo un pie en nuestra casa y otro en la de Robert. No, no es por ti, es por ella. La casa está cargada de recuerdos de mi vida con Carmen. No. Bueno, supongo que es normal, ¿no? Así que hemos decidido alquilarnos un piso. ¿Tú qué piensas? Pues que si los dos estáis de acuerdo me parece una buena decisión. Pues vamos a alquilar uno con una habitación para ti. Gracias, papá. Pero no te preocupes por mí. Es de comisaría, perdona. ¿Qué narices quieres? Vente, Alicia. Solo quiero verte. Estoy con mi padre. Voy a colgar. Pásate por mi despacho esta noche, por favor. Tengo que confesarte algo. A las diez. Es importante. ¿Qué pasa, Alicia? ¿Es grave o qué? Gente a la que le gusta tocar las narices. Papá, tengo que volver a comisaría. Sí. Yo ya me tengo que trabajar. Porque esta noche podemos ya a unos bailes. ¿Qué, no? Echa el freno. Ya ni un poquito. Hola. Hola, María. ¿Qué tal? Hasta luego. Hasta luego. Hola, Salima. Sí que has tardado, ¿no? No veas cómo estaba el bar esta mañana. Perdona, cariño, lo siento. ¿Qué? Le eché la culpa, María. ¿A qué responsable soy yo? Quería hacer un poquito de turismo. Y no podía hacerlo solo. Bueno, yo lo único que sé es que me tengo que comer el marrón del barrio sola. ¿Comer el marrón? ¿Eso qué es? ¿Una metáfora o un plato? Eso es que me tengo que poner a trabajar, que Salima ha estado sola toda la mañana y está agobiado. Sí, además el dinero no lo regalan. Y no, Reni, eso no es una metáfora. Caballero, el guano no es tan importante. No lo es todo en la vida. ¿El qué? El guano, el guaniquique, el moni, el dinero, como lo quieras llamar. Mi abuelo Pipo, el de Cienfuegos, él lo decía siempre. El dinero no da la felicidad, caballero. No da la felicidad. Mírame. Yo soy el ejemplo perfecto de ello. ¿Eh? Sin riqueza, pero contento. ¿Alegre? No, de verdad que alegría tiene un rato largo. Alegre, simpático, honrado y buen bailarín. Lo tengo todo mi negra. Perdonad, tampoco quiero interrumpiros, pero hay que trabajar. Ya sé que el dinero no da la felicidad, pero tampoco queremos llevar el bar a la ruina, ¿no? Ay, por Dios, qué exagera que eres a veces. Le hago a fiesta. No te preocupes, caballero. Yo me voy a dormir un ratito la siesta. Muy bien. A no sé qué... ¿Qué qué? Que te quieras tú venir conmigo a dormir la siesta un ratito. Anda, súbete tú, que yo me quedo aquí a trabajar un rato, ¿vale? A sus órdenes. Cambio y fuera. ¡Ah! ¡Ay! Anda, ¿ya has hecho las tortillas? Por supuesto. Bueno, ¿y qué queda que hacer por aquí? No sé. A ver la cocina... Los platos. Voy. ¿Algún progreso con los ladrones de móviles? ¿Qué va? Llevamos todo el día pateándonos en las calles, cazando monstruitos y no aparecen por ningún lado. Se deben haber ido a otro barrio. ¿Y qué tal se te da? ¿Te engancha? La verdad es que no me motiva mucho. Comparada con Elías, una papa frita. El tío está hecho todo un crack. Tendrías que ver cómo los ensarta. ¿Elías? ¿Qué me estás contando? Ya pilló el tranquillo y ya tiene un montón de puntos acumulados. Pues qué lo diría, ¿no? Con lo cavernícola que es. Sorpresas te da la vida. Bueno, guapa, me voy que te voy a estar esperando tu media naranja. No, no tengo media naranja. Bueno, pues tú medio limón. Martín y yo lo hemos dejado. ¿Cómo así? ¿Os habéis peleado? Pero si estabais súper bien, ¿no? Dame detalles, ¿qué ha pasado? Bueno, voy a tener que aplicarte un tercer grado. ¿Ha sido tú o ha sido él? Yo. Ya me lo figuraba. Has descubierto algo que no te gusta, ¿no? Ajá. ¿Relacionado con su curro? No. Con su reloj biológico. ¿Qué? Que lo tiene apagado. O muerto. No sé. ¿Estás diciendo que Martín no quiere tener hijos? Eso es. Y yo sí. Bueno, igual eso es algo que debe surgir de una forma más paulatina. Tal vez cuando lleve más tiempo juntos, pues... Me estoy mirando lo de la inseminación artificial. ¿Estás valorándole a ser madre soltera? Sí. Estoy dispuesta a asumir todo lo que conlleva. Ya sabes que yo no me tomo las cosas a la ligera. No sé, mira que... Ha habido un montón de veces que he sentido celos de Martín. Y otras cuantas veces que he deseado que rompierais. Sin embargo, ahora no sé, no me alegro para nada. Se me sabe mal por los dos. Bueno, porque eres buena gente. A mí también me sabe muy mal haber reto con él, pero si no estamos de acuerdo en algo tan importante... Prefiero seguir sola. De las mayores alegrías que tenía a mi vuelta, así enterarme de que has arreglado las cosas con tu hijo. La verdad es que estoy que no me lo creo. Hoy me he despertado creyendo que lo había soñado todo, pero... Me estaba haciendo un café y enseguida he recibido un mensaje muy cariñoso de París. Vamos, que te veo viajando a Francia ya mismo. Bueno, no tengas tanta prisa, que a mí viajar me marea. Bueno, pues París bien vale una misa, ¿no? O eso dicen. ¿Lo conoces? ¿Yo? ¿Qué va? Si yo soy como tú, de viajar más bien poco. Por eso me has sentado tan bien el crucero por el Caribe. Oye, pero ponme un poquito los dientes largos. Cuéntame que no te he visto desde que ha llegado. Ni yo. Si se ha traído un trozo de Cuba con ella. Oye, de verdad, pues podrías alegrarte por mí, hija mía. Que a mi edad me apetezca tanto disfrutar de la vida. Sí, sí, disfrutar de la vida está muy bien. Oye, no, pero María, la verdad es que te veo un brillo especial en la cara, ¿eh? ¿Lo ves? Él sí que se alegra de que me haya ido bien el viaje. Pues mira, Lías, me ha cambiado la vida. Te lo tengo que decir. No solo por los sitios que he visto que también, pero es que la gente, la gente que he conocido, tú no sabes cómo son, qué encanto tienen. Tienen una alegría, una alegría que ya no se ve aquí. Sobre todo La Habana. Cuba es como son los cubanos. ¿Cómo son los cubanos? A ver, a ver. ¿Y eso? Eso es Reinaldo, el amiguito de María. ¿Qué pasa, bombón? ¿Me ha echado de menos? Mucho. Bueno, pues mira, ya yo estoy listo. Suelto y sin vacunar. ¿Qué? ¿Nos vamos ya? Me han dicho que aquí en Madrid hay una salsa. Candela. A ver. Bueno. Oye, qué bien, muy bien, muy bien. Pero no te relajes, porque si no, no se te olvide todo lo que te enseñé. Bueno, pero vamos a dejarlo para luego, porque a mí todavía me queda aquí mucha faena. ¿Y qué? ¿Y si yo me muero mañana? No, no, que va. Camina. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Eso no se dice aquí? ¿No nos vas a presentar, María? Eh, sí, él es Reinaldo, un amigo que ha venido de Cuba, y él es Elías, que es un... Compañero oficial. ¿Cómo? Ah, yo conozco a los policías a kilómetros. No tengo nada contra ustedes. Al contrario, me gusta la ley y el orden. Bueno, igualmente. Pero ¿cómo ha sabido que yo era policía? Ah, ¿yo que tengo buen ojo? María me dijo que la mayor parte de sus clientes son policías. Muy bien. Bueno, ¿y qué tal por Madrid? ¿Te gusta? Que si me gusta Madrid, oye, esto está buenísimo, esto es paraíso. Esto es lo mejor, los edificios, los monumentos, pero sobre todo la gente. Los españoles son gente mamey, ¿eh? Mamey. Mamey, son gente buena, abierta y muy hospitalarios. Pues mira, me alegro que te lleves esa impresión. Tú sabes que yo tengo un tío patrullero. Primero fue patrullero, después fue policía, y después le hicieron mayor del ejército en el momento de la Revolución Cubana. Y lo mandaron a Angola a luchar. Después se fue a Miami, y desde entonces yo no le veo. Mucho tiempo ya. Es duro tener a familia de lejos, ¿verdad? Sí, pero mira, la vida es demasiado costa para desperdiciarla en penas y llantas. ¿Para qué vamos a ponernos así? Pues la verdad es que es un buen punto de vista, amigo. Oye, mami Ricky, ¿nos vamos ya? No bailan, que la fiesta se acaba. Se nos hace tarde y nos cierran la discoteca. Y este cuerpo quiere azúcar. A ver, Salima, por favor, puedes cerrar tú, ¿vale? Otro día tú lo recuperas, cariño. Muchas gracias. Oye, que encantadísimo de conocerte, Elia. Elia, un placer, Reynaldo. Bueno, oye, Rosala, a la orden, ¿eh? Cambio y fuera. Hasta luego. Bueno, este tipo es un figura. Sí. Bueno, otro que cae rendido a sus pies, ¿no? Ya, bueno, eso no quiero decir que es un tipo agradable. Oye, pero María se lo ha traído de verdad de cuba. No, formalmente no. Ha venido por su cuenta y riesgo. De visita, dice. Bueno, o que lo disfrute. Y María lleva toda la vida trabajando como una burra. Ahora le toca un poquito de distracción. No sé, no sé yo. Un momento, un momento, un momento, un momento. Quieta, quieta, quieta. ¿Qué pasa? Quieta. Pase usted, por favor. ¿Qué pasa? ¿Y esto? ¿La señora va a querer champán o vino? Champán. ¿Tiene usted algún problema con el champán? Pues no, pero... Pero nada. ¿Puede sí, por favor, a ponerte un vestido que te he dejado encima de la cama? Precioso, para que no tengas que pensar qué ponerte. Antonio, no entiendo nada. Es que te iba a llamar por teléfono, pero como siempre estás tan ocupada y no quería darte la lata. Mejor así, en plan sorpresa, ¿no? Cariño, estoy muy agotada. Señora inspectora jefe, por favor, vaya usted a cambiarse. No te asustes. No van a hacer disparos. Va a ser el champán. Escucha, Antonio, es que yo no sé así el champán a malo seco. No te preocupes. Olga nos ha hecho unos canapés riquísimos antes de irse. ¿Antes de irse a dónde? Se ha ido al cine con Kiko a ver la tercera parte de una trilogía. No sé qué pasa con el cine ahora, que son todo trilogías. Y para saber quién queda vivo hay que esperar varios años. Pero no te preocupes. Van a llegar muy tarde. ¿Qué pasa, Alicia? ¿Qué pasa? Gracias por venir. Siéntate, por favor. Solo he venido porque has dicho que tenías que confesarme algo. ¿Por qué me miras así que quieres? Calma. Por favor, relájate. Lo único que quiero es contarte algo muy íntimo y personal, nada más. Espero que no se te ocurra mencionar a mi madre. Toma. Esto es para ti. ¿Qué es? Ábrelo. Esto era de mi madre. ¿Por qué lo tienes tú? Lo llevaba el día que tuvo ese maldito accidente. Se le cayó al suelo en un restaurante en el que estuvimos cenando un poco antes. Me pidió que lo guardase. Creí que te alegraría mucho recuperarlo. ¿Me lo estás regalando? Es lo justo, ¿no? ¿Qué pretendes? Nada, Alicia. No pretendo absolutamente nada. Muy bien. Pues entonces me lo quedo. Seguro que a mi padre le hace muchísima ilusión recuperarlo. No creo que debas decirle nada. No le va a sentar nada bien. Pero, Alicia, si te lo doy es porque me gustaría mucho que lo tuvieses tú. Si no te importa, preferiría que fuese nuestro pequeño secreto. Tú y yo no tenemos secretos al margen de mi padre. Ni este ni ninguno. Está bien. Está bien. Como tú quieras, pensé que no querrías hacer sufrir a... a Marcelino. Me voy. He escuchado bastantes tonterías. Si crees que vas a influir en mi trabajo, no la vas a conseguir. Te recuerdo que soy policía y tú eres un criminal al que estoy investigando. Tarde o temprano vas a caer. Alicia, no tienes nada contra mí y lo vas a tener nunca. Yo creo que sí. Y te vas a pasar una larga temporada en la cárcel. ¿Sabes, Alicia? Creo que el día de mañana te vas a arrepentir y mucho de estar tratándome de una forma tan dura. Pero hasta que llegue ese momento me da igual. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy dispuesto a perdonártelo todo. Lo único que quiero es que tengas ese broche y nada más. Devolverme el broche no va a hacer que mis sentimientos hacia ti cambien. Lo sé, lo sé, lo sé. Ya sé cuánto me odias, Alicia. Y en cierta forma lo entiendo porque crees que fui yo quien te quitó a tu madre. Pero con el paso del tiempo te darás cuenta de que hay tantas verdades como personas y cada persona tiene su propia verdad. Mira, Quintero, no sé de qué me estás hablando. Pero si quieres confesarme algo es el momento. Pues mira, si quiero decirte algo más. Yo... Yo quiero que sepas que siempre voy a estar ahí. Que mis puertas van a estar abiertas para ti. Para lo que sea. Y cuando me necesites, sea lo que sea, cuando sea, como sea. Yo siempre voy a estar ahí. Dispuesto a ayudarte. Siempre. ¿Estás en el piso? ¿Por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? ¿Por qué vas a intentar? Por nosotros. Y después de todos los años que íbamos juntos y las cosas que nos han pasado, que llegamos aquí mirándonos a los ojos, es un motivo de alegría, ¿no? Todavía no. Nada de los canapés. Mira qué filigrano, se ha hecho algo. Apenas comer los dormitos que están, ¿no? Pues sí, la verdad es que es como una obra de arte, ¿eh? O sea, para tu momento, con suerte de que nuestra hija se dedica a la cocina. Pero nosotros vamos a acabar con las culturas de motero. Las culturas de motero. Atención. Cariño, qué lejos estoy de la jovencita esa de la que tú te enamoraste, ¿no? Pues a mí me sigue gustando, igual o más, cuando eres jovencita, además. Yo por el camino he perdido también un poco de pelo, ¿no? Te has convertido en una mujer muy interesante. Bueno, nunca. Y tú eres la persona que me vuelve loco todos los días. Antonio, me gustaría disculparme porque he estado fría estos días. No hay nada que desmobres. Lo único que tienes que saber es que eres la persona de la que estoy totalmente, ¿no? Bueno, hay que ver si es un estando un puches. No, bueno, que no lo cojas. Es una urgencia, cariño. Sí. Sí, muchas gracias, cariño. Sí, nos han gustado mucho. Venga. Hasta luego, te quiero. Gracias. Era Olga. Que si nos habían gustado los canapés... Pues sí. Bueno. Yo diría que sí. No. ¿Cómo estás? No. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. Hola, Dormilón. Perdona, pero es que estaba tan a gustito. No hay nada que perdonarlo. ¿Por qué estás ahí sentada y no aquí a mi lado? He ido al baño. Ven anda, que te veo un poco triste. ¿Estás triste? No, ¿por qué iba a estar triste? Ha sido muy bonito. Ha sido maravilloso. Ya estoy deseando repetir. Eres insaciable, ¿eh? Contigo sí. Me gustaría que no se acabara nunca. Pues todo se acaba. Y si uno repite mucho, termina por cansarse. Pero si cada día me gustas más... Me pasaría cada hora del día haciéndote el amor. Eres muy adulador, tú, ¿eh? Seguro que no soy la primera en la que le dices estas cosas. Pues sí. Sí que eres la primera. Porque no había conocido otra chica como tú. Y no te miento. Ya. Todas somos diferentes y únicas. Pero no soy ni la primera ni la última. Mujer, pues virgen no era cuando te conocí. Pero ya te digo que ninguna me dejó huella. ¿Nunca te has enamorado? Bueno... Antes creía que sí. Pero hasta ahora no. Ni sé que era de Alicia Ocaña. De Alicia un poco. Pero eso ya es cosa del pasado. Contigo siento cosas que son nuevas. Me gustaría alimentarlas. Y cuidarlas. Las demás solo fueron una diversión. Me choca que hables así de ellas con tanta ligereza. Bueno, no pretendo menospreciar a nadie. No. A ver, me refiero que habiendo tenido tantas mujeres que habrían hecho cualquier cosa por ti. Tú nunca te hayas comprometido con ninguna. Porque ninguna me gustaba tanto como tú. O porque eres un don Juan. Era un don Juan. Si me quieres llamar así. Contigo eso se acabó. ¿Tampoco encontraste a alguien especial en Nueva York? Especial. La verdad, ni siquiera me acuerdo de la cara de esas chicas. Y menos de sus nombres. Y ellas sin embargo debieron enamorarse de ti. Si se enamoraron nunca lo supe. Y si lo supe... Me dio igual. ¿Y tú? ¿Estás enamorada de mí? ¿Te gustaría que lo estuviese? Me encantaría. Sobre todo porque la chica que viva conmigo debe estar enamorada de mí. Sergio... Estoy proponiendo que vivamos juntos. Si no hace nada que nos conocemos. Pero sé muy bien lo que quiero. Y aunque te suene cursi... Me gusta seguir los impulsos de mi corazón. A ti no. Digamos que... No soy una persona tan impulsiva. Me gusta más controlar las cosas. ¿Ah sí? Pues cuéntame, ¿qué tienes preparado para mí? Mejor te lo demuestro. Mejor te lo demuestro. Gracias. Me gusta... Me gusta... Me gusta... ... Gracias por ver el video.